Bueno, y como decíamos al inicio del programa, hoy es serie del cumpleaños de Sigmund Freud y para hablar de Sigmund estamos en comunicación con Alba Bielsa. Alba, nos estás escuchando, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches, Alba, bienvenida, gracias por estar allí. Bueno, un placer contar con tu presencia esta noche y bueno, empezar a hablar un poquito con respecto a los modos de sanar en este contexto. Y el psicoanálisis es un modo, vaya, que lo es, ¿no? De sanar. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por invitarme. Bueno, hablo así de representación de muchos, espero. Y bueno, sí, el psicoanálisis hoy, como hace más de un siglo con Sigmund Freud, sigue siendo una opción, ¿no?, por la cura por la palabra, como dijo aquella paciente de Freud allá por 1890, ¿no? Hace realmente un montón. Y eso tiene vigencia. A mí me parece que eso es muy interesante de pensar en la vigencia del psicoanálisis como una opción, digo, ¿no?, como una opción en cada caso, para cada cual. Por eso también me parece que no es una receta ni una religión para aplicar a todo el mundo, digo, ¿no? Alba. Pero sí, sí. Una pregunta, porque hay mucha gente que hasta el día de hoy confunde esta cuestión. El psicoanálisis, puntualmente, con la psicología, con las terapias vinculadas al psicoanálisis, ¿podrías poner blanco sobre negro explicando una cosa y la otra para quienes tienen esa confusión? Sí, bueno, lo intento, lo intento, digamos. A ver, el psicoanálisis no es una práctica universitaria. Nadie se recibe de psicoanalista, ¿eh? Yo les comentaba a ustedes, yo me gradué como médica en la Universidad Nacional de Rosario. Bueno, están los que son psicólogos y optan por el psicoanálisis, que es una de las lecturas posibles, no la única, para los padecimientos psíquicos. ¿Se entiende? Es decir, es una perspectiva posible la de Freud, en mi caso de Freud y la de Lacan. Pero bueno, hay otras, hay otras, ¿se entiende? Totalmente, sí. No sé si... Sí, sí, sí. Si esto responde a tu pregunta. Es claro, es claro. ¿El psicoanálisis es una herramienta del psicólogo o el médico, de alguna forma? Exactamente, exactamente. Hay también psicoanalistas que son, digamos, que provienen del área de la filosofía, de otras disciplinas académicas. Que justamente, ¿no? Se trata de una lectura de la subjetividad, ¿sí? Una lectura que además, digamos, es aplicable, por decirlo de algún modo, en el orden de la cultura, del arte, de distintas disciplinas. Alba Victoria, te saluda. Buenas noches. Te dio mucho gusto. Bienvenida. Mira, cuando pedíamos en producción un currículum vitae, solemos hacerlo con todos los invitados, Alba nos envía y comienza diciendo en sus propias palabras, pone el equipo de producción. Digo, ¿qué rol importantísimo ha tenido la palabra en la propuesta que hace Freud? Sí, sí. Por eso decía, citaba a Nao, digamos que, bueno, es un nombre de uno de los historiales de Freud, donde ella bautiza, digamos, a la terapia de Freud como la talking cure. Es decir, una cura por la palabra. Porque, a ver, hoy podemos criticar un montón de cuestiones de Freud, digamos, ¿no? Incluso desde el feminismo, desde posturas muy progresistas. Pero, a ver, ubiquémonos en Freud, digamos, diciendo de estas mujeres que gritaban, que estaban enloquecidas, que, bueno, que no estaban para el psiquiátrico, ni que tenían un padecimiento tan extraño, que eran insatisfechas, que tenían problemas con sus padres, con sus hermanos, con sus parejas. Es decir, empezar a develar y a darle un lugar, no solo en lo subjetivo, sino también en lo social, ¿no? En la cultura, darle un lugar a esos padecimientos. Por eso, bueno, Anao habla de la talking cure, es decir, la cura por la palabra. Ahora, Alba, qué difícil poder explicar esto que decís cuando en el común denominador, el cual posiblemente también me puede incluir yo, digo, como sujeto parlante, esta cuestión de cómo es posible que a través de la palabra haya podido resolver en parte una gastritis, por ejemplo, ¿no? Qué difícil poder explicar. Y de otro modo, ¿realmente se puede explicar todo lo referente al psicoanálisis? No todo. No todo. No, yo creo que no todo, porque justamente me parece que se trata de cada caso, de cada cual. Bueno, yo como muchos otros profesionales y no profesionales que trabajamos en el área de la salud mental y del psicoanálisis en particular, no somos, yo no soy enemiga de otras prácticas, de poder recurrir a otros oficios, de poder recurrir a la medicación, de poder contar con lo médico, porque como vos decías, bueno, un padecimiento orgánico, sí, tiene que ver con lo psíquico, pero me parece que no hay que entrar en posiciones pragmáticas cerradas en relación a esto, ¿no? Por eso decía también no entrar en posiciones religiosas, de que una práctica o una teoría puede explicarlo todo sobre un sujeto. Claro. Se me ocurre que dentro del psicoanálisis también debe haber diversas corrientes. Esa sería algo. Absolutamente, absolutamente, diversas corrientes, muy diversas corrientes, que son las diversas lecturas que hubo de Freud, digamos, en Klein, o sea, hay diversas corrientes británicas, diversas corrientes francesas, después subdivisiones y un montón de subdivisiones. Bueno, yo adscribo y trabajo desde una vertiente, pero bueno, también no solo trabajo en lo privado, digamos, en lo particular, sino también en la gestión pública. Y bueno, me parece que es una práctica que es más extensa, digamos, qué es lo que tiene que ver con el consultorio. Por eso, no sé, también trabajo en teatro y he podido canalizar y tramitar a través de esa herramienta, de esa muy valiosa herramienta, bueno, un montón de cuestiones. Bueno, que sabemos lo que es el arte en tanto sublimatorio y todo lo que permite, digamos, lo que habilita que otras, bueno, que otros instrumentos. No, ¿no? No sé si me explico. No, sí, absolutamente. Justo iba a ir ahí, porque recuperando un poco esto que decías, la lectura de la subjetividad y esto del vínculo con la cultura, con el arte, decíamos, la palabra como herramienta para la sanación, el sujeto que se narra, y ese sujeto que se narra, se narra en una cultura también. En alguna oportunidad, y acá hago un paréntesis, participaste en un ciclo maravilloso que tenía la Universidad Nacional del Litoral, que era cine y psicoanálisis, por ejemplo. Sí, cine y psicoanálisis, maravilloso, absolutamente. Bueno, ahí está uno de los colegas por los que tengo tanta admiración y tanta transferencia, que es Carlos Justi, que llevó a lo largo de muchísimos años invitando un montón de colegas, y a veces, bueno, eran diálogos entre psicoanalistas y gente de la literatura, por ejemplo, que dialogábamos juntos respecto de alguna película, no para explicar o interpretar psicoanalíticamente, digamos, como síntomas o cosas así, lo que la película decía. Para hacer una lectura, una lectura posible, pero no explicativa. O sea, ese fue un ciclo muy valioso, pero bueno, yo también me estaba acordando, bueno, yo participo en los talleres habitualmente desde hace muchísimos años con Raúl Crey, y bueno, no solo como participante, sino como soy muy afecta a la actividad teatral, y bueno, y por ahí he logrado, he logrado, bueno, no se alboren mucho a decir, pero tramitar, por ejemplo, no sé, hice un mínimo guión sobre una media en un momento en el que estaba trabajando con una paciente, una situación muy trágica en relación a un hijo, y bueno, encontré un modo de tramitarlo distinto, que me permitió poner en escena, digo, por supuesto que con la ayuda de Raúl y de los compañeros del taller, bueno, en otro orden de cosas, digo, ¿no? Esto es lo que decías de esa posibilidad sublimatoria en el arte, ¿no? Absolutamente, 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 me parece que, bueno, el psicoanálisis es deudor y está interrelacionado fuertemente, ¿no?, con el arte, con la cultura, bueno, Freud, hay un texto bellísimo de Freud, que es el malestar en la cultura, donde, bueno, Freud justamente escribe que ese malestar es inacabable, por decirlo de algún modo, ¿no?, es decir, que no hay felicidad posible, digamos, no hay un final de los malestar, pero sí hay tramitaciones posibles, ¿no? Alba, hablaste de tu experiencia en el teatro y la vinculación del psicoanálisis y el teatro, y también hablaste de un guión, ¿desde dónde está tu vinculación? Es mucha gente hablar de un guión, pero, bueno, es una historia que sale un montón de todas estas cosas, o sea, me da un poco de pudor hablar de un guión, pero bueno, sí, fue un cortito. ¿Como guionista o como actriz? ¿Tu vinculación o ambas? A ver si me lo podés, a qué te refieres, ¿cómo actriz? La consulta me parece que es, ¿en qué rol, Alba? Aparte de como guionista, aparte si también le pusiste el cuerpo en alguna instancia pública. No, 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 sí, sí, fue un corto y, bueno, una escena de la media, una escena actual de la media, con ese marido, ese hombre que la presiona por otros valores y esa decisión de ella en relación a sus hijos. Bueno, y en este caso yo hablaba de una Grecia que ya no existe y de, bueno, ustedes saben que es Circe, era la, bueno, la tía de Medea y de todos los artes, las artes de la magia que había aprendido de ella, ¿no? Bueno, me veía un personaje muy singular, pero yo realmente era un tiempo muy difícil, ¿no? En relación a esta paciente. Y después algunas cuestiones de la vida personal, ¿no? Porque digo, estaba en un tiempo en el cual, con mis hijos, con la crianza, quería matarlo más o menos. Es interesante, Alba, claro, es interesante esto que estás diciendo porque se nota, digamos, el lazo en el psicoanálisis que ocurre, la ocurrencia del lazo entre la palabra, la palabra dicha, la oralidad en un proceso psicoanalítico y también la palabra textual. Y cuando digo textual digo la escritura y también la palabra hecha cuerpo. Hay todo un proceso que se va complejizando ahí, ¿no es cierto? Absolutamente. De ponerle el cuerpo, ¿no? Porque es también, digamos, es la palabra en lo real, nosotros decimos en lo real, en lo simbólico y en lo imaginario, ¿no? Estos tres registros. Y, bueno, por ejemplo, con esto de la media o después, bueno, yo hice una escena, trabajé un guión con el tema de los anteojos, de una mujer que hablaba a través de los lentes y se llamaba empañada, ¿no? Pero, bueno, sí, me parece que esto de poner en la escena teatral o hablar frente al público respecto de una película, es muy bueno esto de poner el cuerpo en lo real, ¿no? De poder acompañar a alguien, de poder escuchar a alguien, de poner la mirada. Y, sí, 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 absolutamente, es como decías. Alba, Marcelo, te habla. Te digo, hablamos del cuerpo, de la palabra, del arte, de la cultura, del teatro y cómo transversaliza tu carrera y tu vida diaria. Desde tu mirada de psicoanalista y hoy en este contexto de pandemia, ¿cómo es la situación de los espacios culturales y del arte puntualmente desde esa mirada psicoanalítica y esta ausencia de estos espacios? Y a mí me parece terrible. A mí me parece terrible porque, bueno, son justamente espacios vitales. Son espacios pulsionalmente vitales, digo, ¿no? Entonces, me parece que ahí hay cierta desacreditación de la importancia que estas cuestiones tienen. Porque cuando hablamos de cultura, no estamos, por lo menos desde mi perspectiva, hablando de algo elevado o abstracto. Cuando hablamos de cultura, hablamos de lazo social. Hablamos del lazo con el otro. Hablamos de la posibilidad de expresión, de cosas como estas que, bueno, como estas que yo comentaba un poco de mi vida y de muchas otras. Entonces, a mí me resulta realmente muy preocupante que, bueno, que estas actividades se vean suspendidas. Casi podría decir muy arbitrariamente, ¿no? Y también me parece admirable la pelea que da la gente que hace gato, que hace cine, por, bueno, por visibilizar, por mantenerse en un presente. Bueno, yo tengo así amigos que están dando puertas. Eva, hay una defensa del convivio, ¿se entiende eso? Que hay una defensa del convivio. Esto que vos decías es terrible porque se nos quita un espacio vital que tiene que ver con el convivio, con el estar cara a cara, poder compartir, esto ya en términos de teoría, ¿no? En poder compartir un espacio. Y uno dice, bueno, vamos postergando, pero ya vamos arrastrando un año y largo. Entonces, hay una defensa fuerte del convivio, de los espacios culturales, de los actores, de quienes le ponen el cuerpo a los espacios también. Absolutamente, absolutamente. O sea, no se puede ni siquiera participar de la invitación a un ensayo, una puesta en escena. No hay protocolos, hay para los gimnasios, hay para los bares. No sé, bueno, la verdad que a mí me parece que en ese sentido es muy preocupante. Hablando en términos freudianos, lo que era Eros pasó a ser Tana. Y me parece que en ese sentido, a todos los datos, ¿no? Charm. Tal cual, tal cual. Así nomás. Gracias, muchísimas gracias, Alba, por este contacto con Aire de Toda. Un placer. A ustedes, a ustedes. Y la verdad que, bueno, de corazón, muchas gracias por la invitación. Y me sentí muy cómoda. Espero haber podido contribuir en algo a, bueno, a lo que pretendían charlar un poco hoy, en el aniversario del nacimiento del maestro de Freud. Por supuesto que sí. Gracias, Salva. Muchas gracias por este encuentro. Hasta siempre.